Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se le esperó batazar El diablo en una botella De mi nomás se burlaba Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Cien por ciento va quietón, malandrina hasta la madre Perrón a más no poder, así me enseño mi padre